Las altas temperaturas registradas en la entidad han provocado que las personas compren más ventiladores y aires acondicionados, por lo que las ventas se han elevado hasta en un 200%. Actualmente por la situación de la ola de calor, el cliente está buscando muchísimo ventiladores. Minespid un poquito no tanto por la complicación de la instalación, pero nuestro fuerte estas semanas ha sido todos los ventiladores. Nos estamos yendo casi al 200% contra el año pasado. Los poblanos han optado por comprar un ventilador como primera opción para refrescarse, pero también existen otras opciones que requieren instalación. Realmente todo el sector de la población está acudiendo a comprar su ventilador en esta temporada. Tenemos desde 600 pesos hasta 2 mil pesos. Mientras tanto, los poblanos evalúan las mejores opciones para refrescarse en casa ante las altas temperaturas. Hay que tener un aire acondicionado para modular más que nada el ambiente, porque también con las olas de calor a veces siento que nos podemos enfermar más de gripe o de otras enfermedades. Entonces, con un aire acondicionado se puede modular para que todo el aire sea menos o más, dependiendo del grado del calor que haga. El monitor de sequía en México ubica a los municipios del estado de Puebla entre sequía moderada y sequía severa, sin llegar a la sequía extrema o excepcional, de acuerdo con datos del sitio web oficial. Con imágenes de Kevin Lizana, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.